Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores pizzas de supermercado y en esta ocasión traigo la pizza de pollo de Hacendado. Esta pizza la han traído de vuelta, ya que estuvieron mucho tiempo sin tenerla en rotación, pero por alguna razón la han vuelto a incluir. La pizza de pollo de Hacendado está producida por Casa Tarradellas S.A. de Gurp, Barcelona, igual que el resto de pizzas de Hacendado. Viene en un formato de 430 gramos, con un precio de 2,90 euros, lo que da un precio por kilo de 6,74 euros, que está dentro de lo habitual en las pizzas de Hacendado. Podemos encontrar en la zona de refrigerados de Mercadona y tiene una fecha de caducidad de dos semanas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva harina de trigo, un 21% de queso mozzarella, un 12% de pollo asado, que lleva pechuga de pollo asada, sal, glucosa, fécula de patata y aroma. Luego lleva agua, tomate, pimientos rojo y verde asados, aroma, cebolla asada, aceite de girasol, sal, vinagre de vino, levadura, lactosa, especias y aroma de humo. Esta es una de las pocas pizzas de Hacendado que no lleva ningún conservador, una cosa que siempre es de agradecer. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 229 calorías, con 7,1 gramos de grasas, de los cuales 4,1 son saturadas, 27 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 4,6 son azúcares, 14 gramos de proteínas y 1,5 gramos de sal. La pizza entera tiene 984,7 calorías, con 30,53 gramos de grasas, de los cuales 17,63 son saturadas, 116,1 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 19,78 son azúcares, 60,2 gramos de proteínas y 6,45 gramos de sal. Esta es una de las pizzas con más azúcar de todas las que he probado, ya que la pizza entera tiene casi 20 gramos de azúcar. En parte será por el azúcar natural del tomate, pimientos y cebolla, pero también lleva lactosa y el marinado de la pechuga lleva glucosa. Por lo demás, está dentro de lo habitual en todas las pizzas de hacendado. En las instrucciones se indica que la calentemos de 6 a 8 minutos en un horno a 220 grados. Yo como no me la iba a comer entera, he calentado cada cuarto 5 minutos en la freidora de aire y ha quedado muy bien. La masa es la misma del resto de pizzas, que no es ninguna maravilla. Se ven buenos trozos de pechuga y también de pimiento. La pizza tiene 3 sabores predominantes. El principal es el pimiento, luego el queso, que tiene un sabor sorprendentemente potente para ser mozzarella. En realidad tiene dos tipos de queso, ya que el de la base está más rallado y luego lleva unas láminas más grandes por la parte de arriba, que parece como que están más curadas o algo, y le da un sabor distinto al habitual. Si pillas trozos de pollo, se nota el marinado, que tiene buen sabor. El problema es que hay partes de la pizza donde prácticamente no hay pollo, ya que tan solo es un 12% del total. Lo que no se nota para nada es el tomate y la cebolla, pero es habitual en las pizzas de hacendado, donde el tomate no sabe a nada. En definitiva, a la pizza de pollo de hacendado le doy una nota de un 7. Esta es una de las pizzas de hacendado con mejor sabor, sobre todo cuando hay varias piezas de pollo juntas. A diferencia de otras pizzas donde únicamente hay un sabor predominante, aquí se nota el sabor del pollo y el pimiento, además del queso, lo que hace que puedas disfrutar de distintos sabores. En el vídeo que hice con todas las pizzas de hacendado, esta estaría de las 5 primeras en sabor, y me alegro que la hayan vuelto a traer. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.